Corona Suprema, desde Pereira, aquí la cruz Ebe, ebe, oh, siéntelo, siéntelo Ajá, dice así Ey, de qué te sirve ser tan inteligente Si las ideas las dejas para el día siguiente Ey, al otro día lo mismo y seguramente Te quedarás tranquilo en la silla de siempre Avanza, piensa, mira para el frente Ey, comienza a hacer algo diferente Extensa la vida exigente Ey, mi rima propensa a quedar en tu mente Es ahora nunca, no importan los detalles El de ti no se ocupa de que no pierdas cuando batalles Analízate por dentro, aguanta lo que venga Y espero que subrayes los errores que tengas Encerrado en un templo haciendo pistas nuevas Entre mi tempo precisas mis arengas Matando el tiempo, pensando en vivir más Pues eso espero, hacerlo con mis temas Corona Suprema Sí, de Pereira Adiós 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 Adiós